Ringo, manzana Ringo, manzana Ringo, manzana Ringo, manzana Sport, Deporte スポーツ Deporte 庭園 jardín 庭園 jardín 庭園 jardín 庭園 jardín 先生 profesor 先生 profesor 先生 profesor 先生 profesor あり hormiga あり hormiga あり hormiga hormiga きゅう バカ きゅう バカ 牛 バカ 牛 バカ ブタ cerdo 豚 cerdo 豚 cerdo 豚 cerdo キープ マンテネル キープ マンテネル キープ マンテネル キープ マンテネル クマ ホーショ クマ ホーショ クマ ホーショ クマ ホーショ マウス ratón マウス ratón マウス ratón マウス ratón リンゴ manzana リンゴ manzana スポーツ デポーテ スポーツ デポーテ ティーン jardín ティーン jardín 先生 profesor 先生 profesor アリ ホームイガ アリ ホームイガ キュウ バカ キュウ バカ ブタ cerdo ブタ cerdo キープ マンテネル キープ マンテネル クマ ホーショ クマ ホーショ マウス ratón マウス ratón シマウマ ゼブラ シマウマ ゼブラ シマウマ セブラ シマウマ セブラ ライオン レオン ライオン ライオン レオン ライオン レオン キツネ ソーロ キツネ ソーロ キツネ ソーロ キツネ ソーロ 猫 ガト 猫 ガト 猫 ガト ウサギ コネホ ウサギ コネホ ウサギ コネホ ウサギ コネホ ウサギ コネホ カエル ラナ カエル ラナ カエル Rana Kael Rana Uma Kavajo Uma Kavajo Uma Kavajo Uma Kavajo Oco te iru He no hado 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 Inu Perro Inu Perro Inu Perro Inu Perro Kurokku Reloj Kurokku Reloj Kurokku Reloj Kurokku Reloj Shimauma Zebra Shimauma Zebra Lion 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 Kuro Tot Tazuje Naku Soro Tazu Geto Rana Cael Rana Uma Caballo Uma Caballo Oco te iru Henojado Oco te iru Henojado Inu Perro Inu Perro Klock Reloj Klock Reloj Door Puerta Door Puerta Door Puerta Door Puerta Salón de clases Kioshitsu Salón de clases Kioshitsu Salón de clases Kioshitsu Salón de clases Is 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 Silla Is Silla Is Silla Yuka Yuka Piso Yuka Piso Yuka Piso Dece Desun Lección Lección Desun Lección Desun Lección Hom Libra Hom Libra Hom Libra Hom. Libro. Tomodachi. Amigo. Tomodachi. Amigo. Tomodachi. Amigo. Gakusei. Estudiante. Gakusei. Estudiante. Gakusei. Estudiante. 机. Escritorio. Choke. Diza. Doar, puerta, puerta. Kyošitsu, salón de clases. Kyošitsu, salón de clases. Is, silla, is, silla. Yuka, piso. Lesson, lección. Hon, libro. Tomodachi. amigo, tomodachi, amigo, 学生, estudiante, 学生, estudiante, 机, escritorio, 机, escritorio, chóku, tíza, chóku, tíza, hana, flor, hana, flor, hana, flor, hana, flor, carada, cuerpo, carada, cuerpo, carada, cuerpo, carada, cuerpo, lluv, dedo, yubi, dedo, yubi, yubi, dedo, wu de, brazo, wu de, brazo, wu de, brazo brazo mano 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 cara 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 耳 oreja 耳 oreja 耳 oreja 耳 oreja 耳 ojo 耳 ojo 耳 ojo 耳 ojo 鼻 nariz 鼻 nariz 鼻 nariz 鼻 nariz 口 boca 口 boca 口 boca 口 boca он boca 鼻 flor 鼻 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 Udé, brazo. Udé, brazo. Hando, mano. Hando, mano. Men, cara. Men, cara. Mimí, oreja. Mimí, oreja. Mé, ojo. Mé, ojo. Hána, nariz. Hána, nariz. Kuchí, boca. Kuchí, boca. Hána, nariz. Hána, nariz. Neck. Cuello. Neck. Cuello. Neck. Cuello. Food Comida Food Comida Food Comida Food Comida Chicken Pollo Chikin Pollo Chikin Pollo Chikin Pollo Chacana Pez Chacana Pez Chacana Pez Chacana Pez Güu-nik Carne de vaca Güu-nik Carne de vaca Güu-nik Carne de vaca Güu-niku Carne de vaca Pan Jumpan Pan Jumpan Pan Jumpan Jumpan Tamango Huevo Tamango Huevo Tamango Huevo Jagaimo Patata Jagaimo Patata Jagaimo Patata Jagaimo Patata Candy Camineo Caramelo Caramelo Candy Caramelo Candy Caramelo Asi Pie Asi Pie Neck Cuello Neck Cuello Food Comida Food Comida Chikin Pollo Chikin Pollo Chakana Pez Chakana Pez Gyūniku Carne de vaca Gyūniku Carne de vaca Pan Hunpan Pan Hunpan Tamango Huevo Tamango Huevo Jagaimo Patata Jagaimo Patata Candy Caramelo 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 Gohan Arroz Gohan Arroz Gohan Arroz Gohan Arroz Sugar Hazzucar Pollo Sugar Hazzucar Sugar Hazzucar Pollo Jum Pollo Jum Mermelada Jab Jam Mermelada Jam Mermelada 水 agua 水 agua 水 agua Milk Leche Milk Leche Milk Leche Milk Leche ごめんなさい Lo siento ごめんなさい Lo siento ごめんなさい Lo siento ごめんなさい Lo siento 褐色 Marron 褐色 Marron 褐色 Marron 褐色 Marron 知っている saber mankind 知っている saber 知っている saber 知っている saber ¿Verdad? Arroz Sugar Jam Jam 水 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 Miru, Ver, Iku, Ir, Iku, Ir, You, Contar, You, Contar, You, Contar, You, Contar, You, Contar, Kawaii, Bonita, Kawaii, Bonita, Kawaii, Bonita, Kawaii, Bonita, Kiku, Escuちゃ, Kiku, Escuちゃ, �iku, Escuちゃ, �iushit아, ven stando gestar ayuda 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 decir 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 時計 reloj 時計 reloj 時計 reloj 時計 reloj otoño 座る sentar 座る sentar 座る sentar 座る sentar 言う contar 言う contar 可愛い bonita 可愛い bonita 聞く escucha 聞く escucha 来て ven 来て ven stando gestar stando gestar gestar 助けて ayuda 助けて ayuda 助けて ayuda 言う decir 言う decir decir motifs 气 reloj 時計 reloj 秋 otoño 秋 otoño otoño 座る sentar 座る sentar � llamada Colo Llamada Colo Llamada Colo Llamada Mite Mira Mite Mira Mite Mira Mite Mira Niがい Hamaigo Niがい Hamaigo Niがい Hamaigo Niがい Hamaigo Chigyo Freir Chigyo Freir Chigyo Freir Chigyo Freir Tsukuru Hacer Tsukuru Hacer Tsukuru Hacer Tsukuru Hacer Mottiru Tener Mottiru Tener Mottiru Tener Mottiru Tener Asi Pierna Asi Pierna Asi Pierna Asi Pierna Koungu Koungu Comprar Koungu Comprar Koungu 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 Comprar Koungu Horrnear 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 Quere 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 Querer 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 Call 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 Mite Mira Mite Mira Nigai Amaro Nigai Amaro Chigyo Freir Chigyo Freir Tskru Hacer Tskru Hacer Motteru Tener Motteru Tener Ashi Pierna Ashi Pierna Kou niu Comprar Kou niu Comprar Yaku Hornear Yaku Hornear Hoshii desu Querer Querer Hoshii desu Querer Futou sa seru Hervir Futou sa seru Hervir Futou sa seru Hervir Hashiru Hashiru Correr Hashiru Correr Hashiru Correr Hashiru Correr Asobimasu Hogar Asobimasu Hagar Asobimasu Hagar Asobimasu Hagar Cattu Cortar Cattu Cortar Cattu Cortar 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 Naku Yolar Yorear Naku Yolar Naku Yolar Nhump Jump, saltar 歌う, canta 感謝 感謝 着る 着る vestir 着る vestir 着る vestir 着る vestir 待つ 着る Correr 走る correr 遊びます jugar 遊びます jugar カット cortar カット cortar 泣く llorar 泣く llorar jump saltar jump saltar 歌う canta 歌う canta 感謝 gracias 感謝 gracias 着 vestir 着 着 着 着 待 espere 待 espere catch catch captura catch captura catch captura catch captura captura catch captura Danza Lavar 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 Ya meru Detener Ya meru Detener Ya meru Detener Ya meru Detener Draw Dibujar Draw Dibujar Draw Dibujar Draw Dibujar Arukl Kaminar Arukl Kaminar Arukl Kaminar Arukl Kaminar Kaminar Oyo dozens Kaminar Navar Oyo Sus nadar 泡 nadar 後に después 後に después 後に después 後に después down abajo down abajo down abajo down abajo catch captura catch captura 曇り nublado 曇り nublado dance danza dance danza 洗う lavar 洗う lavar やめる detener やめる detener draw draw dibujar draw dibujar dibujar draw dibujar caminar arruku caminar oyogu nadar oyogu nadar atoni 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 después down abajo down abajo 天気 天気 clima 天気 clima 天気 clima 天気 clima volar 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 紫 の purpura 紫 の purpura 紫 の purpura 紫 の purpura によって por によって por によって por によって por 早い temprano 早い temprano 早い temprano 早い temprano necktie corbata necktie corbata necktie corbata necktie corbata deru afuera deru afuera deru afuera deru afuera に hen に hen nhì hen nhì hen ski me gusta ski me gusta ski me gusta ski me gusta TENKI CLIMA TENKI CLIMA SHINU MORIR SHINU MORIR TUBU VOLAR TUBU VOLAR MURASAKI NO PURPURA MURASAKI NO PURPURA NI OTTE POR NI OTTE POR HAYAI TEMPRA NO HAYAI TEMPRA NO NECUTAI CORBATA NECUTAI CORBATA DERU DERU AFUERA DERU AFUERA NI HEN NI HEN SUKI ME GUSTA SUKI ME GUSTA NIB NIB BIBIR NIB BIBIR NIB NIB BIBIR NIB BIBIR NIB BIBIR Frio. Cold. Frio. Cold. Frio. Cold. Frio. OOKI. Grande. OOKI. Grande. OOKI. Grande. OOKI. Grande. DRAI. SECO. Do right. SECO. Do right. SECO. Do right. SECO. Ip Pai. COMPLETO. Ip Pai. COMPLETO. Ip Pai. COMPLETO. Ip Pai. COMPLETO. YOI. UM BUENO. YOI. Bueno Yo y Bueno Yo y Bueno Ftata a vi Otra vez 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 Urechí Alegre Urechí Alegre Urechí Alegre Urechí Alegre Presento Presente Presento Presente Presento Presente Presento Presente Live Vivir Live Vivir 非常に Muy 非常に Muy Cold Frio Cold Frio O'ki Grande O'ki Grande Do'nai Seco Do'nai Seco Ippai Completo Ippai Completo Yo'i Bueno Yo'i Bueno 再び Otra vez 再び Otra vez Ureshi Alegre Ureshi Alegre Presento Presente Presento Presente Yo'goreta Sucio Yo'goreta Sucio Yo'goreta Sucio Yo'goreta Sucio Chisai Pequenia Chisai Pequenia Chisai Pequenia Chisai Pequenia Kuru Guai Kuru Guai Kuru Guai Kuru Guai Hayai Rápido Hayai Rápido Rápido Hayai Rápido Hayai Rápido Wari Malo Wari Malo Wari Malo Wari Malo Hitori De Solo Hitori De Solo Hitori de solo Hitori de solo Ima Ahora Ima Ahora Ima Ahora Ima Ahora Clean Limpiar Clean Limpiar Clean Limpiar Cream Limpiar Canasí Triste Canasí Triste Canasí Triste Canasí Triste Amai Dulce Amai Dulce Amai Dulce Amai Dulce Yogoreta Sucio Yogoreta Sucio Chisay Pequeña Chisay Pequeña Cool Cool Guay Cool Guay Cool Guay Hayai Rápido Hayai Rápido Limpiar Guay Malu Guay Pude Guay 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 Cream. Limpiar. Cana-si. Triste. Amai. Dulce. Cantan. Fácil. Cantan. Fácil. Cantan. Fácil. Cantan. Fácil. Short. Corto. Short. Corto. Short. Corto. Short. Corto. 高い. Alto. 高い. Alto. 高い. Alto. 高い. Alto. Táijai. . Permanecer. Táijai. Permanecer. Táijai. Permanecer. Háado. Difícil. Háado. Difícil. Háado. Difícil Hard Difícil Wacai Joven Wacai Joven Wacai Joven Wacai Joven Ugoku Movimiento Ugoku Movimiento Ugoku Movimiento Ugoku Movimiento Nagai desu Largo Nagai desu Largo Nagai desu Largo Nagai desu Largo Slow Lento Slow Lento Slow Lento Slow Lento T Amarillo T Amarillo T Amarillo T Amarillo Amarillo Cantan Fácil Cantan Fácil Short Corto Short Corto Permanecer 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 Hard Hard Difícil Hard Difícil Hard Difícil Movimiento 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 Dragai desu Largo Largo Longai desu Largo Slow Lento Slow Lento T Amarillo T Amarillo Mássí Pobre Mássí Pobre Mássí Pobre Mássí Pobre Hot Caliente Hot Caliente Hot Caliente Hot Caliente Frui Antiguo Frui Antiguo Frui Antiguo Frui Antiguo Mídori Verde Mídori Verde Mídori Verde Mídori Verde Curo Negro Curo Negro Negro Négreo Curo Curo Negro Négreo Cré Gris Cré Gris Cré Gris Cré Gris gris. ao. azul. ao. azul. ao. azul. ao. azul. Yangi, cabra, Yangi, cabra, Yangi, cabra, Yangi, cabra. Mune, pecho, Mune, pecho, Mune, pecho. Doh, elefante, Doh, elefante, Doh, elefante. Mazuhi, pobre, Mazuhi, pobre. Hoto, caliente, Hoto, caliente. Frui, antiguo, Frui, antiguo. Midori, verde, Midori, verde. Kuro, negro, Kuro, negro. Kuree, gris, Kuree, gris. Aho, azul, Aho, azul. Yangi, cabra, Yangi, cabra. Mune, pecho, Mune, pecho. Toh, elefante, Toh, elefante. Heavy, serpiente. Heavy, serpiente. Heavy, serpiente. Heavy, serpiente. Iruka, delfin, Iruka, delfin, Iruka, delfin, Iruka, delfin, Iruka, delfin. Ahiru, pato, Ahiru, pato, Ahiru, pato, Ahiru, pato, Ahiru, pato, ahiru, pato. Mojado Nureteiru Mojado Nureteiru Mojado Nureteiru Mojado Hikui Baho Hikui Baho Hikui Baho Hikui Baho Sholder Hombro Shoulder Hombro Shoulder Hombro Shoulder Hombro Ja Diente Ja Diente Ja Diente Diente Hiza Rodilla Hiza Rodilla Hiza Rodilla Hiza Rodilla Hiji Codo Hiji Codo Hiji Codo Hiji Codo Tsumasaki Dedo del pie Tsumasaki Dedo del pie Tsumasaki Dedo del pie Tsumasaki dedo del pie 蛇 serpiente 蛇 serpiente iluca delfín iluca delfín ahir pato ahir pato nurete iru mojado nurete iru mojado hikui bajo hikui bajo shoulder hombro shoulder hombro ja diente ja diente jiza rodilla jiza rodilla hiji codo higi codo cthomasaki dedo del pie cthomasaki dedo del pie 親指 pulgar 親指 pulgar 親指 pulgar 親指 pulgar バック hatras back hatras back hatras back hatras I. Estómago. Dentista. Nurse. Enfermera. Bombero. 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 Trabajo. 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 Sofu. Abuelo. Sofu. Abuelo. Sofu. Abuelo. Ollayubi, pulgar. Back, atrás. I, estómago. I, estómago. Sicai, dentista. Dentista. Nurse, enfermera. Nurse, enfermera. 消防士, bombero. 消防士, bombero. 底, fondo. Job, trabajo. Job, trabajo. 家族, familia. 家族, familia. 祖父, abuelo. 祖父, abuelo. 祖母, abuela. 祖母, abuela. sobo, abuela. sobo, abuela. jaja, madre. jaja, madre. jaja, madre. jaja, madre. otoosan. padre, otoosan. padre, otoosan. Padre Otoosan Padre Oji Tío Oji Tío Oji Tío Oba Tía Oba Tía Oba Tía Oba Tía 息子 Iho 息子 Iho 息子 Iho 娘 Iha 娘 Iha 娘 Iha Musume Iha Me Sobrina Me Sobrina Me Sobrina Me Sobrina Ui Sobrino Ui Sobrino Ui Sobrino Sobrino Noto Cuaderno Noto Cuaderno Noto Cuaderno Cuaderno Sobo Abuela Sobo Abuela Haha Madre Haha Madre Otoosan Padre Otoosan Padre Oji Tio Oji Tio Oba Tia Oba Tia Musco Iho Musco Iho Musume Iha Me Me Sobrina Me Sobriana Oji Sobriano Oji Sobriano Oji Sobriano Bolso Back Bolso Back Bolso Back Bolso Hasami Tijeras Hasami Tijeras Hasami Tijeras Hasami Tijeras Enpitsu Lapis Enpitsu Lapis Enpitsu Lapis Enpitsu Lapis Kesomu Borador Kesomu Borador Kesomu Borador Kesomu Borador Jogi Kit Regla, jobi, regla, jobi, regla, jobi, regla. No Rhi, pegamento, no Rhi, pegamento. No Rhi, pegamento. No Rhi, pegamento. A Sago Han. Desayuno. Asa gohan. Desayuno. Asa gohan. Desayuno. Asa gohan. Desayuno. Danchi. Almuerzo. Danchi. Almuerzo. Danchi. Almuerzo. Danchi. Almuerzo. DINER KITCHEN BAG BOLSO HASAM TIJERAS EMPITU LAPIZ EMPITU LAPIZ KESGOM BORRADOR KESGOM BORRADOR JOUGI REGLA JOUGI REGLA NORI PEGAMENTO NORI PEGAMENTO ASAGOHAN ASAGOHAN DESAYUNO ASAGOHAN DESAYUNO RANCHE ALMUERZO RANCHE ALMUERZO DINER CENER DINER CENER KITCHEN COCINA KITCHEN COCINA PLATE 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 POST FOLK PLATE TRANET PLATE PENTR EV threw � TRANET PLATE 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 Yaçai, vegetal, yaçai, vegetal, yaçai, vegetal, yaçai, vegetal. Cochou, pimenta, cochou, pimenta, cochou, pimenta, buta-niku, cerdo, buta-niku, cerdo, buta-niku, cerdo. Butan yiku, cerdo, Sandwich, 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 sandwich. Sandwich Fuku Ropa Fuku Ropa Fuku Ropa Bósi Sombrero Bósi Sombrero Bósi Sombrero Bósi Sombrero Boots Botas Boots Botas Boots Botas Boots Botas Plate 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 Fork Tenedor Fork Tenedor Knife Cuchillo Knife Cuchillo Tenedor Yásaí Végetal Yásaí Végetal Cochou Pimienta Cochou Pimienta Butaniku Cerdo Butaniku Cerdo Sandwich 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 Fuku Ropa Fuku Ropa Boshi Sombrero Boshi Sombrero Boots Botas Boots Botas Skato Falda Skato Falda Skato Falda Skato Falda Jacket 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 Sus Kami Sa Cas Kami Sa Sus Shats Kami Sa Zubón Kés pantalones zibon costoso 高価な costoso サッカー フットボール 自転車 bicicleta 自転車 自転車 bicicleta ボール ボレーボール ボレーボール Baleé-Ball Volei-Ball Badminton 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 Skart Falda Skart Jacket 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 Shats Camisa Shats Camisa Zubon Pantalones Zubon Pantalones Koukana Kostoso Koukana Kostoso Koukana Kostoso Koukana A Koukana Tens Koukana 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 Badminton 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 野球 Béisbol 野球 Béisbol 野球 Béisbol 野球 Béisbol Pointo Punto Pointo Punto Pointo Punto Pointo Punto 尋ねる Pedir 尋ねる Pedir 尋ねる Pedir 尋ねる Pedir 読む Ler 読む Ler 読む Ler 読む Ler 読む Ler やってみる Tratar やってみる Tratar やってみる やってみる Tratar やってみる Tratar Cook Coach Cocinar Cook Cocinar Cook residents Cook 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 Escribir Escribir Pensar Hablar Hablar 野球 Baseball Point Point 尋ねる Pedir 読む leer 読む やってみる tratar やってみる tratar cook cocinar cook cocinar わかる entender わかる entender 書きます 書きます escribir 書きます escribir どう思う pensar どう思う pensar 話 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 Llegar Llegar 変化する cambio 変化する cambio 変化する cambio 変化する cambio Drink Better Better Drink Better Better Beber 教える Enseñar 教える Enseñar 教える Enseñar 教える Enseñar Laut Count Contar Count Contar Informationen Contar Coment Contar Contar Atairu, dar Atairu, dar Atairu, dar Atairu, dar Ring Hanyo Ring Hanyo Nuri tu bushi Genar Nuri tu bushi Genar Chau san Halabanza Chau san Halabanza Tuku Llegar Tuku Llegar Hanyo 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 Dorynku Bever Dorynku Uyubi Inii Hanyo It's a Uyubi Hanyo Lyap Hanyo Hanyo Was Hanyo 必要、 necesitar 与える、 dar 解答 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 学ぶ aprender 学ぶ aprender 学ぶ 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 terminar oeru terminar oeru terminar oeru terminar oeru 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 talk hablar talk hablar talk hablar hablar shiharaun paga shiharaun paga shiharaun paga shiharaun paga chousa, estudiar, chousa, estudiar, chousa, estudiar, chousa, estudiar. 使います utlifar, chopp, pical, chopp, picar, chop, picar, chop, picar, chop, picar, chop, picar. 回答 responder 回答 responder 学ぶ aprender 学ぶ aprender 終える terminar 終える terminar 食べる comer 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 残り descanso 残り descanso 遠く hablar 遠く hablar 支払う pagar 支払う pagar 調査 estudiar 調査 estudiar 使います utilizar 使います utilizar chop picar chop picar 取得する obtener 取得する obtener 取得する obtener 取得する obtener 見つける encontrar 見つける encontrar 見つける encontrar 見つける encontrar switch cambiar Cambiar 成長する Crecer 成長する Crecer 成長する Crecer 成長する Crecer Paint 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 取 tomar 取 Tomar 取 Tomar 取 Tomar 希望 Esperanza Quibó Esperanza Quibó Esperanza Quibó Esperanza Smile Sonreír Smile 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 Sonreír Junban Giro Junban Giro Junban Giro Junban Giro Os Empujar Os Empujar Os Empujar Est 소개 Obtener 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 見つける Encontrar 見つける Encontrar Switch Cambiar Switch Cambiar 成長する crecer 成長する crecer Paint pintar paint pintar 取る tomar 取る tomar 希望 希望 esperanza 希望 esperanza smile sonreír smile sonreír giro 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 Os Empujar Os Empujar Fóraoする Seguir Fóraoする Seguir Fóraoする Seguir Fóraoする Seguir Sinpai Preocupación Sinpai Preocupación Sinpai Preocupación Sinpai Preocupación Simín Dormir Simín Dormir Simín Dormir Simín Dormir Kirai odio, kirai, odio, kirai, odio, kirai, odio, iba ke, excusa, iba ke, excusa, iba ke, excusa, 夢, sueño, 売る, vender, 売る, vender, 売る, vender, 売る, vender, 売る, vender, 借りて, Pedir prestado. Saquebu. Gritar. Saquebu. Gritar. Saquebu. Gritar. Ay. Tamor. Ay. Tamor. Ay. Tamor. Followする. Seguir. Followする. Seguir. Sinpai. Preocupación. Sinpai. Preocupación. Siming. Dormir. Siming. Dormir. Kirai. Odio. Kirai. Odio. Yibaque. Excusa. Yibake. Excusa. Yume. Sueño. Yume. Sueño. Uru. Vender. Carite. Pedir prestado. Saquebu. Gritar. Saquebu. Gritar. Ai. Hamor. Ai. Hamor. Ta-no-sii. Disfrutar. Ta-no-sii. Disfrutar. Ta-no-sii. Disfrutar. Ta-no-sii. Disfrutar. Hibu. Hallar. Hibu. Hallar. Hibu. Hallar. Hibu. Hallar. Drive. Conducir. Drive, conducir Matar, matar Matar, matar Matar, matar Matar Cepillo Misu Perder Misu Perder Misu Perder Misu Perder Descanso 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 Invitación 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 Sassou Invitación Pick Recoger Pick Recoger Pick Recoger Pick Recoger Check Comprobar Check Comprobar Check Comprobar Check Comprobar Conducir Drive Conducir Koro shimasu Matar Koro shimasu Matar Migoきます Cepillo Migoきます Cepillo miss, perder, miss, perder. break, descanso, break, descanso. sasou, invitación, sasou, invitación. pick, recoger, pick, recoger. check, comprobar, check, comprobar. carry, llevar, carry, llevar, carry, llevar, carry. llevar, pass, pasar, pass, pasar. pass, pasar, pass, pasar. 風が強い. 弁当所。 風が強い. 弁当所。 風 que fuerte ventoso 郵便物 correo 郵便物 correo 郵便物 correo 郵便物 correo minu key feo minu key feo minu key feo minu key feo 笑い risa 笑い risa 笑い risa 笑い risa 見せる espectáculo 見せる espectáculo 見せる espectáculo 見せる espectáculo puro soplo puro soplo puro soplo puro visitar puro poner puro 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 poner carry carry llevar carry llevar pas pasar pas pasar 風が強い ventoso 風が強い ventoso yúúubin yúúubin yúubin yúubin búutsu workflows blessings yúubin yúubin Miseru. Espectaculo. Brow. Soplo. Brow. Soplo. Homoon. Visitar. Homoon. Visitar. Putto. Poner. Putto. Poner. Hold. Sostener. Ocuru. Hembiar. Ocuru. Hembiar. Ocuru. Hembiar. Ocuru. Hembiar. Wasi. Ambiar. Wasi. Ambiar. Wasi. Ambiar. Wasi. Ambiar. Sa interconnected. Auri yo. Saű row. Abryo. Saoir. Abryo. Saoir. Are patriot. Atsui, grueso A través de Atsui, enfermo Atsui, sediento Atsui, sediento Nodo ga kawaiite, sediento Nodo ga kawaiite, sediento Nodo ga kawaiite, sediento Hacia atras Hold, sostener Hold, sostener Ocuru, enviar Ocuru, enviar Washi, aguila Washi, aguila Sawa, agrio Atsui, grueso Atsui, grueso Mucai, a través de Mucai, a través de Mucai, a través de Sediento Nodo ga kawaiite, sediento Ryoho, ambos Ryoho, ambos Ryoho, ambos Ryoho, ambos Ushiromuki Hacia atrás Ushiromuki Hacia atrás Hora, unos Ryoho, tú Yohai, debiles Yohai, debiles Yohai, débiles Yohai, debiles Yohai, débiles Mavari. Alrededor. Mavari. Alrededor. Cioi. Fuerte. Cioi. Fuerte. Cioi. Fuerte. Ushiro ni. Detrás. Mini. Correcto. Mini. Correcto. Ushui desu. Delgado. Ushui desu. Delgado. Usui desu. Delgado. Usui desu. Delgado. Onaka ga siita. Hambriento. Onaka ga siita. Hambriento. Yasui desu. Barato. Yasui desu. Barato. Yasui desu. Barato. Yasui desu. Barato. 煙 吹まる 弱い 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 扶持 關 周囲 複合 強い 強い 強過 後ろに, detrás,後ろに, detrás 右, correcto,右, correcto 薄いです, delgado,薄いです, delgado お腹が空いた, hambriento 安いです, barato 煙, fumar ただ, solo ただ, solo ただ, solo 穴, agujero, rock, bloquear ロック, bloquear ロック, bloquear ロック, bloquear 素晴らしいです, genial 素晴らしいです, genial 素晴らしいです, genial 素晴らしいです, genial 一緒に, juntos 一緒に, juntos 一緒に, juntos 一緒に, juntos 小室, novela 小室, novela 小室, novela 小室, novela 前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前、前 Fuzaí. Ausente. Enkei. Redondo. Enkei. Redondo. Enkei. Redondo. Enkei. Redondo. Soli. Victoria. Solo. Ana. Agujero. Ana. Agujero. Rock. Bloquear. Rock. Bloquear. Suvarasí desu. Genial. Suvarasí desu. Genial. 一緒に. Juntos. 一緒に. Juntos. 小室. Novela. 小室. Novela. 前. Antes de. Máe. Antes de. Fuzaí. Ausente. Fuzaí. Ausente. Enkei. Redondo. Enkei. Redondo. 勝利. Victoria. 勝利. Victoria. 運勢. Fortuna. 運勢. Fortuna. 運勢. Fortuna. 運勢. Fortuna. Step. Paso. Step. Paso. Step. Paso. スコア. Puntoación. Scoa. Puntoación. Scoa. Puntoación. Scoa. Puntoación. Couple. Pareja. Couple. Pareja. 人間. Humano. 人間. Humano. 人間. Humano. YACU YIn oficial YACUYÍN oficial YACUYÍN oficial YACUYÍN oficial ета fray ¡Mariposa! ¡bata fray! ¡Mariposa! ¡bata fray! Mariposa! ¡bata fray! Mariposa Tawar Torre Tawar Torre Tawar Torre Tawar Torre 結婚する Casar 結婚する Casar 結婚する Casar 結婚する Casar に対して 結婚する に対して 結婚する に対して 結婚する に対して 結婚する 運勢 Fortuna 運勢 Fortuna ステップ Paso ステップ Paso スコア puntuación スコア puntuación カップル パレハ カップル パレハ 人間 humano 人間 humano 役員 役員 oficial 役員 oficial バタフライ 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 マリポサ タワー トレ タワー トレ 結婚する casar 結婚する casar に対して に対して encontra に対して encontra ブリッジ ぶれ ぶリット 最愛の人 ケリド 最愛の人 ケリド 最愛の人 ケリド 最愛の人 ケリド Viva 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 旅行 Viaje 旅行 Viaje 旅行 Viaje Viaje O Grande O Grande O Grande O Grande Yace Salvaje Yace Salvaje Yace Salvaje Endo Guisante Endo Guisante Endo Guisante Endo Guisante Himitsu Secreto Himitsu Secreto Himitsu Secreto Himitsu Secreto Curia Curia Claro Curia Claro Curia Claro Hanto Cazar Hanto Cazar Hanto Cazar Hanto Cazar Bridge Puente Bridge Puente Aygano us Principe Ivano Guido Gr이션 Vida Viva You can see 您 A Do Viva Grande O Grande Ya sea Salva je Ya sea Salva je Endo Guisante Endo Guisante Hímiz no Secreto Hímiz no Secreto Clear Claro Clear Claro Hanto Cazar Hanto Cazar Uso o tuku Mentira Uso o tuku Mentira Uso o tuku Mentira Uso o tuku Mentira Hokori Horgoyo Hokori Horgoyo Hokori Horgoyo Horgoyo Hbaclan Bomba Bacchuran Bomba 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 Shokuji Komida Shokuji Komida Shokuji Komida Shokuji Komida Yorokobi Alegria Yorokobi Alegria Yorokobi Alegria Yorokobi Alegria Boss Jefe Boss Jefe Boss Jefe Boss Jefe Message Mensaje Message Mensaje Message Mensaje Message Mensaje HITTO, GOLPEAR HITTO, GOLPEAR KETSIEKI, SANGRE COIN ACUÑAR COIN ACUÑAR COIN ACUÑAR COIN ACUÑAR USO O TZUKU MENTIRA USO O TZUKU MENTIRA HOCORI ORGULLO HOCORI ORGULLO HITTO, GOLPEAR BOMB 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 HACUÑAR HACUÑAR BOMB 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 mar. Sincerna. Fresco. Sincerna. Fresco. Sincerna. Fresco. Jim. Gimnasio. Jim. Gimnasio. Codai. Enorme. Codai. Enorme. Juhi. Ladrar. Juhi. Ladrar. Quémusho. Prision. Quémusho. Prision. Stage. Stage. Escenario. Stage. Escenario. Tohyo. Votar. Tohyo. Votar. Caigan. Costa. Caigan. Costa. Suji. Musculo. Suji. Musculo. Scedule. Programmar. Scedule. Programmar. Sincerna. Fresco. Sincerna. Fresco. Yusha. Yusha. Heroe. Yusha. Heroe. Yusha. Heroe. Yusha. Guard. 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 Memoria Tani Valle Tani Valle Tani Valle Tani Valle Kazoo Imagen Kazoo Imagen Kazoo Imagen Kazoo Imagen Osore Temor Osore Temor Osore Temor Shindin Bosque Shindin Bosque Shindin Bosque Shindin Bosque Shiken Examen Shiken Examen Shiken Examen Shiken Examen Kojo Sabrika Kojo Sabrika Kojo Sabrika Kojo Sabrika Jose Hembra Jose Hembra Jose Hembra Josei Hembra Yusha Heroe Yusha Heroe Guardo Guardia Guardo Guardia Kyoku Memoria Kyoku Memoria Tani Valle Tani Valle Kazoo Imagen Kazoo Imagen Osore Temor Osore Temor Shining Shining Bosque Shining Bosque Shining Bosque Shiken Examen Shiken Examen 工場 工場 Fábrica 工場 Fábrica 工場 Fábrica 集める recoger crazy loco crazy loco loco crazy loco cometa taco cometa taco cometa taco cometa hoñe hueso hoñe hueso hoñe hueso hueso genkin efectivo genkin efectivo genkin efectivo genkin efectivo bowl cuenco bowl cuenco bowl cuenco bowl cuenco 肌 piel 肌 piel 肌 肌 肌 yukanna valiente yukanna valiente yukanna valiente yukanna sube yukanna 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 sasa yukanna loco taco cometa cometa jone hueso jone hueso genkin efectivo genkin efectivo bolu cuenco bolu cuenco hada piel hada piel kame tortuga kame tortuga yukanna valiente yukanna valiente inooru horar inooru horar no si hoa 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 Gracias.